Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Si te encuentras estudiando actuación en este momento, este video puede ser para ti, pues su contenido busca explicar no solo qué es y cómo funciona una emoción, sino de qué manera puedes generarla. A menudo los actores de teatro o cine les piden que suban o bajen la intensidad de una emoción, que la hagan visible o que incluso la contengan. ¿Pero tienes realmente claro qué es y cómo funciona una emoción? Una emoción es una reacción automática que lleva a cabo el cerebro ante un estímulo externo o interno, es decir, una reacción inconsciente. A menudo se suelen confundir las emociones con los sentimientos. Por su parte, un sentimiento es el resultado de una emoción más un pensamiento, y normalmente es la emoción la que antecede al pensamiento. La diferencia entre otras cosas, estriben que las emociones son más intensas y duran menos tiempo que los sentimientos. Es por esta razón que en el teatro estamos sobre todo interesados en las primeras, es decir, en las emociones, pues éstas además producen una gran carga de energía en el cuerpo de aquel que las experimenta, en este caso en el actor, generando con ello síntomas perceptibles no sólo para él, sino también para quien las observa. Esto último dependerá del grado de intensidad con el que las viva. Los síntomas, por su parte, son señales o alteraciones que presenta el organismo ante ciertos estímulos o afectaciones. Para hablar de un ejemplo concreto, podemos recordar todo aquello que nos sucede cuando observamos a una persona que nos gusta o nos atrae, sobre todo si la persona se acerca a hablarnos. El corazón se acelera, las manos sudan y en ocasiones existe incluso tartamudeo a la hora de comunicarnos con ella. Todas estas respuestas del organismo ante la presencia de esta persona son los síntomas. Por su parte, la persona que nos gusta o atrae equivale a un estímulo. Es por esta razón que podemos vincular los síntomas a la experiencia de la persona que las genera. O sea, cuando percibimos que alguien está pálido, grita, tiembla y huye, vinculamos su estado al miedo. Por lo que la honestidad en el trabajo actoral es básica, pues si se supone que el personaje siente miedo, es necesario que el actor active su imaginación y reciba el estímulo adecuado para que los síntomas respectivos, en este caso al miedo, aparezcan en su cuerpo. Si bien hay emociones básicas como la tristeza, el miedo, el enfado y la alegría, en el teatro estas se combinan para generar emociones complejas, lo cual permite que el personaje no sea plano y superficial. El director Ludwig Margulé solía decir, una emoción compleja no tiene nombre. En efecto, es difícil definir la combinación de las emociones porque además los actores suelen ir y venir rápidamente entre ellas. Seguramente en este momento te preguntarás cómo es que los actores son capaces de generar emociones, sobre todo cuando son de gran envergadura. La respuesta es la siguiente. Para poder generar emociones los actores necesitan apelar o producir una imagen suficientemente profunda como para que pueda detonarles una serie de síntomas evidentes a través de su cuerpo, pero además deben concentrarse para que las imágenes se sucedan y las emociones no se corten o desaparezcan por una distracción. No obstante, si la emoción es desmedida, el habla puede dificultarse o no entenderse, mas si la emoción no es lo suficientemente potente, tampoco podrá ser percibida por el espectador. Por esta razón, es importante que el actor sepa dosificarla. Otra de las peticiones que los directores suelen hacer a los actores es que contengan la emoción. Esto les permite a los últimos mantener una fuerte energía y con ello descubrir otros estados, es decir, otras posibilidades de reaccionar a los estímulos. Si la emoción desaparece o sale del interior del actor a través del llanto, la energía descenderá. Basta recordar que cuando nos sentimos tristes o desconsolados, el llanto nos alivia y nos deja en un estado neutral, lo cual no es funcional para un actor sobre todo si está a la mitad de una obra. Además, el actor debe tener cuidado en no confundir la descripción de la emoción o el sentimiento con su demostración, pues como mencionamos anteriormente, las emociones no se anuncian, suceden. Por ejemplo, cuando un espectador va a ver una obra de teatro, sobre todo cuando se usa un texto tradicional como Hamlet, está interesado no sólo en escuchar lo que el actor dice, sino en conocer aquello que le sucede, pues de no ser así sería más sencillo leer el texto. Dicho de otro modo, si el pensamiento se manifiesta a través de la palabra, la emoción se expresa. Espero que este breve video te haya servido para conocer un poco más sobre la función de las emociones para el actor. La próxima vez que tu maestro o tu director te soliciten una emoción, ya sabrás qué es y cómo podrías generarla.